La entrega de manera formal es el día de mañana, hemos estado en pláticas preliminares apenas el día de hoy con el doctor y lo que te puedo decir es que hay números negros y eso es yo creo que lo principal en cuestión de unas finanzas sanas en cualquier dependencia y ahí partimos. Evidentemente hay compromisos, estaremos trabajando en ellos para dar el seguimiento correspondiente y bueno, indudablemente hay muchos retos, pero a pesar de que será el día de mañana ya la entrega formal por parte del doctor y presencia de la Contraloría Municipal, sí comentarte que para mí lo principal es que esta cuestión de que haya una cuestión en las finanzas que estén en números negros. Sin duda alguna también estamos muy atentos de lo que nos marca el propio Consejo Directivo, que es el máximo órgano de administración de la propia Comisión Municipal del Deporte. Yo de verdad agradezco toda la buena voluntad y la apertura que ha tenido mi amigo Antonio, el doctor Antonio Rivera, porque ha sido muy importante esta apertura, esta flexibilidad, este involucramiento que nos ha permitido desde el día de ayer empezar a tener ya un contacto muy directo con lo que es la comunidad. Se habilitó la posibilidad en estas semanas de consolidar el proyecto de tres a seis meses, nos vamos a dar estudios sobre teoría molecular de corredores, y ahora lo platicaremos oportunamente si ustedes nos lo permiten. Sí, sin duda, el deseo de permanecer, de estar, aunque sería hasta junio, tendría que tener un permiso de tres a seis meses, eso interrumpiría el trabajo, la velocidad con la que debemos dar respuesta a nuestra ciudadanía. Y por ello, empática con asociación presidente, con miembros del consejo, con el propio presidente municipal, expuse la situación y en forma convenida, recién también, obviamente, el apoyo incondicional del deporte. Esa fue la razón principal, es una circunstancia que se dio y estoy contento. En particular, se quedan retos que estaremos compartiendo con Roberto.